Baile esta gaita de rimo tropical Marquen el paso de aquí para allá Baile esta gaita de rimo tropical Marquen el paso de aquí para allá Un meneíto pa 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 allá Baile esta gaita, que rimo tropical, marquen el paso de aquí para allá Baile esta gaita, que rimo tropical, marquen el paso de aquí para allá Un meneíto pa' allá Un meneíto pa' acá Un meneíto pa' acá Un meneíto pa' allá Un meneíto pa' allá Un meneíto pa' acá Un meneíto pa' acá Un meneíto pa' allá ¡Que ricos a los hostes! Un meneíto pa' allá Un meneíto pa' allá Un meneíto pa' acá Un meneíto pa' acá Un meneíto pa' allá Sonido Un meneíto pa' allá Un meneíto pa' allá Un meneíto pa' allá